En el 2026, México se va a convertir en el primer país de la historia en albergar tres copas del mundo. Desde luego, uno de los estadios que presentará sus servicios es el Estadio Azteca, recinto que esta semana recibió el reconocimiento como uno de los 10 mejores estadios del mundo para disfrutar del fútbol. El medio inglés Copa 90 realizó un ranking con los mejores 50 estadios de todo el mundo para disfrutar un partido y mientras la bombonera, la casa del Atlético Boca Juniors, recibió el puesto número uno, el Coloso de Santa Úrsula logró instalarse en los 10 primeros. No es novedad que la cancha de Boca despierta el deseo de todo futbolero, no importa en qué parte del mundo se encuentre, la pasión que se vive en el Estadio Alberto J. Armando es difícil de encontrar en otro lugar y por ello quedó en primer lugar, más allá de que las instalaciones no sean las más modernas. El ranking quedó de la siguiente manera, la bombonera en el primer lugar, San Siro, estadio que comparte el Milan y el Inter. En el tercer lugar encontramos Signal y Duna Park del Borussia Dortmund. En el número 4 está el Maracaná, donde juega el Flamengo, Botafogo, Fluminense y Vasco de Gama. En el puesto 5 encontramos el Camp Nou de Barcelona. En el sexto lugar encontramos el Santiago Bernabéu del Real Madrid. En el séptimo, Anfield de Liverpool. En el octavo puesto encontramos el Monumental de River Plate. En el noveno, el Celtic Park. Y en el número 10, el Estadio Azteca, donde actualmente juega América y Cruz Azul. En el número 10, el Estadio Azul. Gracias por ver el video